¡Vamos, paquete! Las flores, su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Ojos negros, piel canela Que me llegan a desesperar Me importas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Que se quede el infinito sin estrellas Y que pierda el ancho mar su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera Y el canela de tu piel se quede igual Me importas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Tú, y tú, y tú Fiel canela Iván Tapetti ¡Gracias! 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 ¡Bajos, Iván! ¡Muy bien! ¡Ay, quedé nervioso después de lo de Mirko estoy todavía porque no llueve! Yo pensé que era el hijo de Perincioli que es parecido también Me sorprendieron con mi hijo Sí, sí, bueno Papetti, ¿cómo estamos? Muy feliz, muy, muy feliz Más feliz imposible La verdad es que jamás me hubiese imaginado poder estar acá hoy parado en la final Así que nada, feliz Me encanta, me encanta Un tipo serio Sí, sí, ahora en un rato lo vamos a estar entrevistando También tenemos un living ahí de entrevistas Donde vamos a hablar un poquito más a fondo Sobre la historia, la biografía no autorizada de Papetti Mau, Ricky, ¿cómo lo vieron? Papetti, hermano Estamos honrados de tenerte aquí en nuestro equipo Eres un, aparte de un talentazo Eres un tipazo, brother Mereces estar aquí, creo que eres una historia De superación dentro del mismo programa Pensar que pasaste De un equipo a otro equipo A otro equipo y estás aquí en la final Eso yo creo que es un ejemplo Para millones de personas que están viendo del otro lado De que uno no tiene que rendirse por sus sueños Mi hermano, tú estás aquí Y yo siento en mi corazón, mi hermano Que tú no te lo esperabas Y el estar aquí Te ha sorprendido a ti mismo Y eso es lo que a mí más me gusta de todo, hermano Porque te has ido superando semana Tras semana, tras semana Y estamos en la final de La Voz, chicos Sí Te amamos mucho, Iván Es una alegría Te amamos mucho Te lo digo muy en serio Felicidades Porque hoy, aparte, la partiste Gracias Les quiero agradecer a mi coach Realmente por haberme ayudado tanto siempre Realmente por todo lo que me han dado Realmente me han enseñado mucho Así que de verdad Te quiero Quiero agradecer a Feli Que también es un pilar para mí Así que de verdad, de corazón, gracias A mis maravillosas coristas Que también la rompieron como siempre A la banda Que siempre, siempre, siempre Hacen las cosas muy bien Así que nada Gracias a todos también Muy bien, eh Este aplauso para Iván Papetti ¡Gracias!